En este capítulo de Aliexpress salimos del estudio para conocer novedades tecnológicas desde Francia. Aprovechando nuestra visita a Francia, quisimos presentarte esta semana las novedades tecnológicas de Europa, comenzando con uno de los nuevos relojes inteligentes de lujo más caros del mundo. Se trata del TAC Uber Connected Modular 45, un smartwatch que cuesta $1,600 dólares, teniendo Android Wear como sistema operativo y siendo hasta 4 veces más caro que otros, como el Huawei 2, el G-Watch Sport o el Apple Watch 2 en sus versiones estándar. Este nuevo reloj incluye Android Pay, GPS y resistencia al agua a nivel de natación. Sus componentes fueron construidos al menos en un 60% en Suiza y bajo el concepto tipo modular, que permite intercambiar algunas de las piezas más allá de la pulsera o hebillas. El reloj salió a la venta el 15 de marzo y otra noticia que nos llamó la atención acá en Europa fue la venta de la empresa de teléfonos de lujo Vertu. Esta compañía era conocida por fabricar equipos con pantallas de zafiro, marcos de titanio y revestimientos de cuero que podían costar hasta $50,000 dólares cada uno. Ahora su dueño es el empresario turco Hakan Ursan, quien pagó $60 millones de dólares por la compañía. Tecnología, innovación y mucho más las pueden leer todos los días en omygeek.net. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Chau.